Bueno, me vais entrando, va. Bueno, como podéis ver, la barca… Sigue siendo una locura, porque hayan aquí 200 millones de motores… Lógicamente, pues es absurdo, ¿no? Es absurdo. Pero bueno, hay muchos motores. Hay muchas tonterías… Tengo una sorpresa para ti, Nexus. Y hemos puesto más cofres todavía. O sea, si había cofres antes, hay más todavía, mirad. O sea… ¿Me quieres hacer caso? Que te he dicho que tengo un regalo para ti. Es que ya no me quiero. ¿Qué tienes de regalo? ¡Ya no te lo doy! Se lo voy a dar a Haku. ¡Ah, no, Nefita, que tienes de regalo para él! ¡Tienes ganas de verlo! Oye, he estupeado muy poco plástico. Claro, ¿porque tú qué hacías mientras que no te estabas trabajando? ¡Es que yo no puedo hacer… ¡Dilo, dilo, dilo, dilo! Viendo robots, ¿cómo se destruyen entre ellos? ¿Te puedo dar lo que te tenía que dar, o no? Sí, díamelo, a ver. Te voy a dar algo, Nexus, que siempre te perteneció, ¿vale? ¿Mi gorro de capitán? Exactamente. Lo he estado cuidando todo este tiempo. Porque, capitán, solo puede haber uno. Espero que no lo hayas dupeado, Nefa. ¡Seguro que sí! ¡BRO! ¡BRO! ¡Lo he perdido gorro de capitán! ¡Ahí está! ¡BRO! 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 El gorro de capitán está aquí abajo y no lo puedo coger. ¿Dónde? ¿Dónde está este? Aquí, debajo de este barril. Mmm… ¿De este de aquí? Sí, de este. No lo puedo coger. Espérate, espérate. Lo quitamos. ¡Espera, espera, espera! ¡PRO! ¡No, no! ¡Se ha perdido ya! ¡Se ha perdido ya! ¡Me ha patinado el dupeo a mi gorro! ¡Dame gorro, idiota! ¡No, no! 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 Solo lo he multiplicado una vez y cuando sacan gil, que sacan gil, no lo podías coger, lo he cogido yo. ¡Je, je, je! ¡Aaah! ¡Bribón! ¡Bribón! ¡Yo tengo una muy buena idea! ¡Tres, dos! A ver, Nefa, coménteme tu idea. ¡Eh! Tenemos una barca, ¿vale? ¡A la izquierda! ¡Agué! Dime, 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 dime. Ni que la estuviese diciendo el Kaku Nexus. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no intentamos ir, por ejemplo, en esta isla habrá jabalís? ¿Por qué no intentamos hacer un mini-zoo en nuestra barca? ¡Loco! ¡No, no, no, no! ¡Se me ha construido una idea mejor, bro! ¡Se me ha construido una idea mucho mejor, tío! ¡Bro! ¡En esta isla seguramente hayan jabalís! ¿Por qué no intentamos hacer un mini-zoo? ¡Mira que lo sabía, eh! ¡Mira que lo sabía! ¡Mira que lo sabía! ¡Sí, qué idea! ¡Mira que lo sabía! ¡Siempre hace lo mismo! ¡Hola! ¡No! ¡Mil veces mejor que la del Nefa! ¡No, no! ¡Pero es mil veces mejor que la del Nefa, eh! ¡Siempre! 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 ¡Siempre me hace lo mismo! Es que... ¿No? ¡Siempre digo yo la idea! ¡Él cambia un detalle en plan! ¡Voy a hacer un coche! ¡Vale! ¡Pero le vamos a poner una ventana azul! ¡Buah, chavales! ¡Tengo una idea! ¡Qué flipa! ¡Pero loco! Eh... ¡Venga! Estamos llegando ya a esta isla. Vamos a coger un jabalí, la idea que tengo yo. ¡Pero a ver! ¡Qué hijo de persona, eh! Te lo juro. Pero aquí hay jabalíes en la isla, seguro. Es que es ese jabalí, eso no. Pero lo que voy a hacer es... Es esto, mira. Espérate, eh. ¿Ampliar la zona? Puede ser. No. Voy a coger piedras y cuerda y voy a hacer una movida de esta. Y ampliar la zona también. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué jules ideas que tiene Nexo! ¡Es increíble, eh! ¡Qué verdad! ¡Mira! ¡Está aquí el pavo! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡Está aquí! Mira cómo pone el hijo de perro. ¿Lo has encontrado o no? Sí, mira. Está aquí, mira. Te lo juro, mira, ven. ¡Hostia, hay una llama! ¡Hay una llama! ¿Dónde? Tranquilo, aquí, aquí. ¡Hay una llama! Primero por la llama. Sí, del tirano. Tranquilo. ¡Bro, hay una llama aquí, tío! ¡Ojo, que se te escapa! ¡Mira, mira, mira! No tiene dónde ir. ¡Aparta, Caku, que se asusta, hombre! ¡Caku, apartate Nexo, que se asusta! No, que soy uno con la madre naturaleza. Que Caku la quiere intentar atrapar también. Que tú no sabes, Caku. Caku no quiere atraparla, quiere hacer otra cosa. La llama a esto. ¡Uuuh! ¡Castos en este barco no, eh! ¡Toma, la tengo, la tengo! ¡La he atrapao! ¡La he atrapao! ¡Uuuh, la la he cogido! ¡Mira, chico! Y nos da un logro, ¿sabes? ¡Cambió el nombre del animal! ¡Kakuyama! Ya está, sí. Vamos a hacer un zoo en casa. Ya verás, chaval, vas a flipar. En el barco, un zoo. ¿Habéis visto alguna vez un zoo en un barco? Sí. No, Nefa, no has visto nunca un zoo nunca. Vamos a hacer el arca de Noé. Y tenemos que tener macho y hembra. El arca de Noé. Me gusta. El arca de Noé. Ahora vamos a pillar al pavo, eh. Esperaos, eh. Que primero voy a llevar esta llama preciosa a la barca. Me gusta mucho la llama. Habrá que hacerle un sitio. Kaku. Deja la llama en paz, eh. No quiero verte cerca de la llama. Deja la llama, ya Kaku, es un peligro, eh. Lo digo. ¡Holte, se me ahoga, que se ahoga! ¡No! No se te ahogue, tío. Mírala, mírala. ¡Ahí va! Es que se suicida la llama. Es que se suicida la llama. Llévala ahí, a lo mejor. Ahí. ¿Por qué se suicida esta mierda de llama? El malo ha visto a Kaku en el barco y digo, prefiero suicidarme. Mira, lo tiene aquí. Yo por ahí no paso, ¿no? Kaku, a ver si se suicida, a ver. ¡Hola, cómo mola! ¡Kaku, déjala! ¡Kaku, déjala! ¡Kaku, déjala! ¡Kaku, déjala! Mírala. Quiero ver si se suicida o no. Qué grande la llama. Es súper satánica, porque tiene los ojos negros, tío. Se tira uno. ¿Cómo te puedes montar encima? Deja. Pues probad. Creo que no se tira ella. Bueno, Nefar es el encargado de la jaula, ¿vale? Vale, ya está hecho. Vale, ponle hierba para que coma. Ya está hecho. Tú, ¿qué habla la llama esta, loco? ¿Cómo que habla? Ha hecho un ruido raro. A ver, ponte de la antepasita escupe. ¡Ay, el pavo! Voy a pillar al pavo este. ¿Cómo corre el pavo? Es que corre exagerado. Al pavo hay que hacerle uno de estos más grandes para que corra. Sí, porque tienes pinta de ir corriendo todo el rato. Toma, ya como… Mira, tío. Uy, qué cara tiene de pena el pavo. ¡Hala, cómo lo llevas tú! Tiene cara de pena el pavo este, tío. Tiene cara de… No quiero seguir viviendo, tío. Vale, el cacupavo. Cacupavo. Vale. ¿Dónde está el barco? Allí atrás, vale. Vale, vale. Al pavo, al barco, eh. Vale. Tiene que… Al pavo una de este más grande, eh. Que es que corre mucho, tío. No quiero dejarlo ahí que… Que esté como atrapado, ¿sabes? No me gusta, tío. Pobre pavo. Tranqui, tranqui. ¡Es por allá, chicos! ¡Ah! ¡Ah! La barca se ve grande desde arriba, eh. Es que grande de la leche, tú. Eso que ha saltado al agua ese nexus. Sí. Soy yo con un pavo en los brazos. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué bonita! ¡Cuánta comida! Oye, pero es que pequeño que lo has hecho, Nefa. Vale, ahora se la amplió para el lado. Deja pavo aquí al lado. ¿Qué pavo qué? ¡Mira el pavo! ¡Mira el pavo! ¡Mira el pavo! Bueno, eso es un pavo como puede ser un avestruz. ¿Cómo puede ser un avestruz esto, hippie? O sea… Es un pavo. Tiene cara de avestruz. Mira, lo voy a intentar atraer al cerdo. Lo voy a intentar atraer al cerdo, ¿vale, chicos? Vale. Ahí viene, ahí viene. Vale, viene para aquí, viene para aquí, ¿eh? El cerdo es fácil de atraer. Ostras, ostras, ostras. ¡Vente, vente, vente! ¡Ostras! ¡Mira lo que se cae! ¡Vamos, niño! ¡Vamos! ¡Uy! Va a ser complicado, ¿eh? Pero a ver, es que hay que dejarlo para cerrarlo ahí, tú. Ya, tú tranquilo, tranquilo. Yo estoy atrayéndolo para ver si es posible atraerlo. Vale, creo que va… ¡Oh, mira! Está ahí abajo. Ya está abajo, ya está abajo, ya está abajo. Mira, mira, mira. Mira, veo. ¡Uy! 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 ¿Qué has dado, tú? ¡Uy! 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 Esto veis que está tan bien, ¿no? ¡Uy! 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 ¡Ayyy! ¡Dios mío! ¡Me ha reventao! Qué graciao el pájaro, tío. Se ha escapao el de… Hay que ponerlo en medio, hay que ponerlo en medio. Uy, es que no es. ¿A qué quieres? ¿Que suba para arriba? Claro, para que suba la barca. Uy, es que le queda nada, eh, tío. Quizás si la barca estuviese más… Hostia, pero si es que me va a reventar el pájaro de mierda ese, tío. Que si… ¡Ey, ahora! ¿No es que ya me ha reventao? Mete unas castañas. Mira el barco del Nefa allí, a tu aleja, ¿sabes? Ahí, ahí. Se va a ir reconociendo que es el barco del Nefa. Tío, pero no sube. Empújale, empújala, a ver. Hijo de perra, tío. ¿Que te voy a empujar, hippie? Espérate, que yo tengo la misma cabeza que él ahora mismo, ¿no? Espérate, ponle ahí una rampa. Ponle algo aquí. Es que no se puede poner nada ahí, tío, en el límite. Espérate, que ahora sí, ¿eh? ¡Ahora sí! ¡Uy! ¡Uy, qué más! Vaya. Está ahí, está ahí, está ahí, ¿eh? Está ahí. Lo tenemos ya. Pero quiere, no quiere el tío, jodido. Lo tenemos ya, lo tenemos ya. Tío, ¿cómo se hace para subir con las caldas estas? Esto hay que hacer como en el Fortnite, aquí una rampa, loco. A ver. Ahí, no puedo poner las cajas aquí. Tirad la marca más pa'lante. Más pa'lante. Más pa' dónde? Para meterla más pa' dentro. Para meterla más pa' dentro. Para meterla más pa' dentro. Sí, sí. Para meterla al cerdo, para meterla al cerdo. Voy. A torno pa' dentro. ¡Ojo! ¡Ostras! Te ha pisado la bola, ¿eh? Estaba mirando el chico. Vale. Meto la ancla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé. Ah, que me ha pegado el Argentavis, tío. No se puede meter más, ¿eh? No gira más por ese lado. No, no. Tú dale a girar, tú dale a girar. Ya verás, espérate. ¿Qué cerdo, tío? ¿Dónde está? Ostras, está aquí, está aquí. Vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo. ¡Ojo! Vale. Me están atacando todos, toda la isla entera me está atacando, tío. Madre mía. Puede ser que entre así, ¿eh? Loco, ¿sabes qué podríamos hacer, tío? ¿Qué? Eh... Hacer aquí un pasillo. Aquí, mira, aquí. Aquí arriba, un pasillo, ¿sabes? Hasta aquí, ¿no? Claro. Tío. Venga. Me sobra la madera, ¿sabes? Un pasillo desde arriba, tío. ¿No? Mmm... Hasta es difícil, ¿eh? ¡Ojo! A ver si se buguea. Ahí se cae adentro. ¿Qué? ¡Qué falsa, bro! Me ha matado el Argentaví, tío. Me acaba de pegar un pedrulo en la espalda, loco. Hay que jugar, hay que jugar con la... Con el bugueo, hay que jugar con el bugueo. A ver, ¿dónde está el cerdo? ¡Hala! Vamos a hacer un... Una pared, ¿no? Para que no se caiga, ¿no? Para que no se caiga, ¿no? Claro. Vamos a intentarlo, eh. A ver. Funciona o no. A ver, la idea es buena, ¿eh? ¡Ojo, ojo! ¡Miradio, miradio! ¡Pedrulo! ¡Uf! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Hay que hacerlo más adelante, tío. Es que está detectando, ¿no, tío? Que hay Peder ahí. Hay que hacerlo más adelante, tío. Hay que hacerlo más adelante, tío. No quiere ser un tripulante. ¡Ojo, ojo! ¡Uy! Me cago en el matito argentavís de mierda, tío. Lo juro. Es que desrepiente, tío. Cogerla... ¿Quién sabe? Ponerla aquí una cama, el niño. Hay que hacerla más para adelante y más para atrás. Mira, a ver. Hacerme acá un momento. Ya verás, eh. Yo te voy a dejar aquí una cama, ¿sabes? Escucha. Tira del barco. Tira del barco. Marcha atrás del tirón. Del tirón marcha atrás, ¿vale? Marcha atrás del tirón. Marcha atrás del tiróncísimo. ¡Piedra, piedra, 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 piedra! ¡Tieso, chicos! Y lo vuelvo a matar, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! Voy, voy, tranqui. Se le voy. Y lo vuelvo a matar. Este le es para atrás el barco, tú. Menos mal que le he puesto una cama aquí, ¿sabes? No me tengo que pegar toda la bateada. ¡Joder, macho, tío! Ha sido la mejor idea que has podido tener. A ver, he hecho el barco para atrás, ¿eh? Sí, sí, he hecho el barco para atrás. Ya verá, ya verá, ya verá. Para atrás, que luego puedes volver a ponerlo para adelante, ¿eh? Cuidado, que viene el cacu... Ahí está. ¿Qué haces, desgraciado, eh? Que te reviento. Mira, justo para atrás, justo para atrás. Ya, tengo que poner los motores. Ya, ya, tiene una idea buenísima, loco. Qué pesada la gente. En verdad debería poder saltar, porque al saltar está en el aire. ¡Ay, ay, Dios, Dios, Dios! Que no, que no puede saltar el cerdo. No, pero cuando se deja caer... Pa' atrás, pa' atrás, ahí. Vamos a recuestrar un cerdo. No, no, no gires el volante, no gires el volante. No tengo... No, no, si estoy metiéndole madera hasta, a esto. Aún no estoy girando nada. La nefa te la ha jugado mucho. Hay que hacerlo más alto eso, eh, tío. Eh, no creas, eh. Hay veces que está bajando mucho más, eh. ¿Sí? Sí, sí. Hay veces que está bajando hasta dos pisos. Ha llegado a bajar. ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Uy, 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 uy. Hay que traerlo, hay que traerlo aquí, eh. Hazle un techo, guapo, nefa. Sí, sí, pero estoy esperando porque nos tenemos que meter todo dentro y poder cerrarlo. Ahora mismo no hay estabilidad para ponerlo arriba. ¿Esto no tiras pa' atrás o qué, tío? Ayúdale, anda, nefa. Es que yo, claro, los motores y alguien que maneje porque si no... Tienes que meter varios motores, eh. Espera, te lo vamos a dormir primero. Por eso, por eso. Por eso salen mil, chicos. Uy, que viene, que viene, que viene, que viene. Mira, ¿ves? ¡Uy! ¡Uy, Dios! Casi se mete solo, eh. ¡Uy, Dios! Casi se mete, tío. Pero le ha faltado el tobillo de una gamba, eh. Está durmiendo. El tobillo, el bigote de una gamba, mongolo. ¿Sí? ¿Eh? El bigote de una gamba, no un tobillo de una gamba. Bueno, tobillo también, el tobillo de una gamba. Sí, sí, es pequeñito. A ver, eh. Vale. Tira para atrás el barco, a tope, ahí. Vale. 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 Vale, tira el ancla cuando te diga, eh. Ok. Todavía no. Vale. Ahora, tira el ancla, tira el ancla. Tira, tira. Perfectísimo. Vale. Está dentro de la de esto. Perfecto. Increíble, eh. Sí, capitán. ¿Por qué dices que llevo yo gorro de capitán, Nefa? Yo también lo llevo. Tú lo llevas porque me lo llevas. Es el falso ese, Nefa. Yo tengo mi barco. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, Nefa! ¡Hostia! Vaya, me la esluca. Es como buen capitán. ¿Dónde está el cerdo? ¿Dónde está el cerdo hípico agaveste? ¿Dónde está? Para abajo. ¿Dónde está el niño? ¡Uy! ¡Me han potrao! ¡Me han potrao! ¡Me han potrao! ¡Sí, me han reventao, loco! ¡Ah! ¡Chicos! Me han potrao. Solo uno, solo uno, porque si no va persiguiendonos a todos a la vez. No me voy de aquí. ¡Está en la barca! No, no me lo creo. ¿En serio? Bro, está en la barca, está en la barca. Créeme, está en la barca, bro. Está en la barca, bro. ¡No, se ha ido! Toma piedra. Está en la barca, está en la barca. Hay que cerrarlo, hay que cerrarlo. Según haga eso, hay que cerrarlo arriba. Vale, quito. ¡No! Vale, vale. Le ponemos para allá, ¿no? ¡Ojo! ¡Está en la barca, bro! ¡Está en la barca! ¡Está en la barca! ¡Ay, no! Pues no me dejaba poner más para delante, tío. No dejaba, no dejaba poner más para delante. ¿Dónde está el gorrino? Aquí. Vale, aquí, aquí sí que dejará. Aquí, donde estoy yo ahora. Perusco. ¡Ostras! Si me lo llevo yo. Dice, abrís a él y se lo come él, ¿sabes? Ahí no, el gorrino. Cuidado, cuidado, el rey león. Ataca. ¡Es Pumba! Joder, de fatal, ha costado mucho llegar a esa similitud. Bueno, creo que puedo disponer aquí todo. No, aquí no, solo aquí. ¡Ahora! ¡Cierra, cierra! ¡Ahora cuando suba! Ahí está. Y se va, tío. Dice que vuelve a la tarde, caballeros. ¿Sabes qué estoy pensando, tío? ¿En qué? ¡Oh, hostia! Pues igual no pienso nada. Creo que lo atraviesa, puede ser que lo atraviese. Sí, mira, mira, mira. Traviesa todas nuestras estructuras, tío. No sé qué edad. ¡Qué mojón! ¡Vaya mierda! Si atraviesa todas nuestras estructuras, hemos estado aquí dos horas y hemos descubierto que atraviesa nuestras estructuras, tío. Es desgraciado. No, no. Imposible. Esto atraviesa... ¡Míralo! 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 ¡Vamos a intentar meter al pájaro! Espérate, espérate. No, es que lo va a atravesar también. Voy a intentar pillarlo con la reta al pájaro. ¡Mire, mire, mire! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Pájaro! ¡Ven aquí, pájaro! ¡Ay, pájaro! ¡Métero, métero, métero, métero! ¡Métero, métero, métero! Sí, sí. Que no, que el pájaro no lo vamos a pillar, el pájaro. ¿Que no? No, no creo. No sé yo, eh, tío. ¡Métero todo centro! Todo centro. Ahora, cuando venga... Solo un agujero, eh. Es que es muy difícil eso, eh. Que entre justo aquí es muy chungo, eh. Míralo, míralo. Ahí va, ahí va, ahí va, eh. ¡Mira que bonito! Vale, cuidado. Ahora va por una piedra, eh. Mira, ahora va por una piedra. Vale, vale, vale. ¡Dentro, dentro, dentro! ¡Dentro, dentro! ¡Kaku, Kaku dentro! Tírale semillas. ¡Vaya! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Va directo! ¡Uy! ¡Casi, casi, 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 casi! Ha ido muy alto. Ha ido muy alto. A ver, escuchadme. Lo que hay que hacer es... Eh, dentro tenemos que estar preparados para saltar y cerrarle. Ya, pero el problema es que... Le falta altura, eh. No, no, pero da igual, da igual. Que eso varía, que eso varía. Hay veces que tira más alto, más arriba, más abajo. Va cambiando. Yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí. Míralo, 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 míralo. Está aquí, está aquí, está aquí. ¡Oh! ¿Qué? No lo he... No lo he pillado. Le he tirado a la vez, pero no le he dado, tío. Vale, ahora está traqueado, eh. Voy a hacer más munición de esta. ¿Cómo va nuestro...? Uh, tío, se están muriendo de hambre nuestros animales, loco. Yo creo que se ha regado, eh. Es que habría que hacerle un rego automático, tío. Ah, es verdad. El rego automático ese, es verdad. Le ha puesto otro huevo nuestro... Nuestro pollito. Vamos, pequeñito. Ven con papi. No puedo comer huevo ese normal. Ah, pues sí, mira. ¡Pájaro! Vaya, para tirar la piedra al lado. Tenemos más pólvora, ¿no? Pólvora, sí, en el cajón de arriba del último de la izquierda. No, no está hecha. No. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ojo! Le falta uno de altura. Le falta uno de altura. Vale, vale. Voy a subir uno más si quieres, pero hazme caso que va variando. Vale, tengo... Voy a piquear a otro animal, ¿vale? Para tener en nuestra jaula. Espero no morir por un cerdo, por un pájaro... Un argenta bispresórico. A ver... Míralo el tío, míralo el tío. Quiero... Creo que estáis no habíamos ido ya, pues. ¿Verdad o no? Ojo, pájaro, tú. Va a toda la vieja. No, sí. Yo creo que esta que estamos ahora no me suena. A mí tampoco me suena, eh. Lo que habrá varios iguales, supongo, ¿no? Ojo, que viene con la piedra. Que viene, que viene... ¡Ah! ¡Han entrado! ¡Había entrado! ¡Han entrado, eh! ¡Han entrado! ¡Han entrado y ha salido! ¡Han entrado y ha salido! ¡No, no, no! ¡Él también, él también! ¿Por el mismo agujero? Sí. Sí. Yo creo que... La atraviesa. La atraviesa también, eh. Sí. Sí, sí. Que la atraviesa también. Sí. Chicos, te has dado una sorpresa para la barca, chicos. A ver. Pues algo nuevo, porque ha saltado un logro. Dime que tienes algodón. ¿Una cabrita? No, algo mucho mejor. ¿Una oveja? No, algo mucho mejor. Un oso. Algo mucho mejor. Un tigre. Algo mucho mejor. El gaco se queda en la isla. ¿Qué? ¡Correcto! ¡Qué suerte! ¡Qué bien! Chicos, la sorpresa es que ha vuelto el capitán al barco. Chicos. Chicos. Te veo lo que llevas. ¡Y llevo una cabra! ¡Arre! Pedral, крут! Un caco. Viene al pájaro. ¡Viene al pájaro! R peкий viene, que viene, que viene. Todo dentro, todo dentro. ¡Bro! ¿Ha entrado? Ha entrado tío, sí ha entrado tío. Ha entrado ¿no? Se han atravesado. Se ha atravesado todo tío. Se ha atravesado tío. Es algo muy bueno. Al menos tenemos una tarea chula, la verdad. La podemos hacer más alta ahora. Joder, tío. No, no, yo te he dicho que esto no... A ver si encontramos la isla esa que nos falta por ver, tú. Venga, va. ¿Por qué Raph juega así con mis sentimientos? A poner los motores, chicos. Motores en marcha. Hay que ir para atrás un poco, ¿no? Motores en marcha. Sí, sí, hay que ir para atrás. Vamos, manito. Mira cómo lanzo la flechita. Esto va para atrás y esto va para atrás. Toma. Tío, ¿qué le pasa a esto? ¡Arric, he robado un montón de cosas! ¡Hijo de mierda! ¡No! ¡No! ¡Os falta lo que hay que tener para romperme la marca! Esquirol, tío, ¿qué esquirol? ¡Si me falta lo que tengo! ¿Qué? No sé qué... No, por favor, me van a caer abajo. Voy a poner la vela para el otro lado. ¡No! ¡Que viene el tirano! ¡No! ¡Ayuda! ¡Eleven ancla! ¡Escienden los motores! ¡Escienda los motores! ¡Escienda los motores! ¡Me voy a dominar la mierda de marcas que tiene! ¡Arriquece, tío, mi motor! ¡No, Dios mío! ¡No! 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 ¡Asetíno! ¡No! ¡Me estás reideando! ¡Me estás reideando la mano! ¡Ah! ¡No le dejen nada! nada le dejé que celoso ha venido a romperme la marca porque la mía te juzgo a la suya ¡hoy! lo que te he dicho esto no es mi madre no es mía eso es súper alta mira que Ateraya está flipado Ahora construimos el ataque al lado y hacemos las dos torres. Yo quiero ser Saruman. No, no, Gandalf. No, 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 no. No sería Frodo Bolson. Vale, yo puedo ser... Voldemort. ¡Arry, que se equivoca de película! Sí, puede ser Voldemort. No son los buenos los animalitos, tío. Lo estamos poniendo bien, eh. Eh, loco, ¿y esta pedazo de isla? ¡Apaguen los motores, chicos! Gente, me estoy cayendo. Me estoy cayendo el rato, macho. ¡Voy para abajo! Ah, aparcado. La super alta, tío. Que lo juro de la atalaya, eh. Tenemos que haber hecho una ventana por en medio. He apagado los motores. Muy bien, Nexus. Gracias, chicos. Buen trabajo. Tú siempre tan eficiente, eh. Gracias, chicos. Recordad lo de la atalaya, chicos. Todos a la vez. Buen trabajo, Capi. Muy bien, muy bien. Increíble, madre mía. ¡Mira ahí, mira ahí, mira ahí! ¡Otra cabrita! ¡Qué bonita! ¿Me la puedo llevar a casa? ¡Mira! A la vez. Así no, Nefa. ¿Cómo tiene que ser? Ten, Nefa, coge la cabra, Ten. Muy alta la isla, eh, tío. ¡Que se tira! ¡Cógela, coge la cabra! ¡Me cago en profundidad! ¡Que si no, no puedo coger al pavo! Ahora, ya la tengo. ¡Hostia! ¡Ah! ¿Me va a tirar un pajarón de esto? Sí, ya lo sé, ya lo sé. ¡Joder! ¡Joder! El pavo este va a costar, eh. ¡Uy! ¡Es de otro color este pavo, eh! Se mueve mucho de gracia. Venga, pavito. El loco. ¡Olé! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Nefa! ¡Mira la cabra! ¿Qué está haciendo? ¡Nefa, por Dios! ¿La tengo yo? Estoy arriba del todo. Yo no la veo arriba. Yo la veo aquí súper bueada, la cabra. ¿Sería? ¡Ostras! Pero tenemos que hacer una atalaya más alta que esto, tío. ¿Qué hay aquí? A ver. ¡Eras parabólicas, eh! ¡Ay, que se me ha escapado el pavo! Ya está, ya lo tengo. Voy a coger un poco de esto. O sea, esta isla ya pistada a tope épica. ¡Nefa! ¿Quién es? Te he dejado la cabra aquí. No, no la tengo yo, la tengo yo encima. Ah, vale. No lo habrá bugado. Venga, vamos a bajar, vamos a bajar. Poco a poco hay que bajar. Vale. Ya está acabada la casa de Nexuza. Listo, vale. Buen trabajo. Sí que da leche la llama. Pero no se consume. ¿Da leche? ¿De dónde? Sí. ¿Qué tipo de leche le has quitado a la llama, cacu? Igual eso no es leche, eh. Es como la de los camellos. Es como la de los camellos. Es como la de los camellos. Sí. ¡Oh! 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 ¿Qué tipo de estáis viendo algo? No creo que sea leche. ¿Has visto tú la que has hecho? Se ha saltado desde arriba y se ha llegado aquí a la cama. Sí, me doy miedo. Sí, sí. ¿Qué haces? Mira, que tú no puedes hacerlo. ¡Pipao! ¿Que no puedo hacerlo? Ya veo, chaval. Mira. Esta es mi casa, recuerdo, chicos, eh. Sí, sí. La de Nefa, eh, no tiene casa. La de Kaku, esa es mierda que hay ahí con cuatro ramas. Y la de Severs, la mierda que hay a su lado con cuatro ramas también. Con cinco, creo. En cambio, yo tengo una casa que prácticamente puedo tocarla con ella. Venga, Aristica, venga, tírate. Mejor lo que quieras a que no se tumba la misma que yo. Nada, nada. Vale. Es que… ¿Dónde están las camas? ¡Arrique se las ha quitado! ¡Las ha quitado! ¡Las ha quitado! ¡Las ha quitado! ¡Las ha quitado! ¡Paposo! ¡Las ha quitado! Te tapaste contra el suelo, güey. ¡Las ha quitado! 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 ¡Las están ahogando las cabras! ¿Nos están qué? ¡Las están ahogando! ¡Las agua les sube por encima de él! No pasa nada. Y si tiramos una cabra al tiburón No, paso No quiero que mi cabra sea comida por un tiburón A ver, voy a tirar Kakuno, esta No, no tienes cabra Oye, la casa de Kakuno Es más grande Ah, no, que es de Seve esta Tío, yo aquí hago fallar Si parece que este De peinada, tío La casa Ha intentado hacerlo ahí redondo Pero no lo ha podido Sería una pena En hecho, sería una pena Que una pequeña Una pequeña chispita esa de fuego Caerse ahí Uy, está emoteado Y yo diciendo a la nefa Que si tienen vía de nuestras casas Porque no tienen Perdona, yo tenía una barca Pero me la hundió el Kraken Tenías una barca Tenía una barca Aún recuerdo cuando surcaba a los bares Con mi pequeña barca Le llamaba a la pasión del A los cuatro estaciones La pasión de la armeja Se llamaba Vamos a ver Vale Voy a poner ¿Qué haces? ¿Esta va a ser tu casa? ¿Esta? Sí Toma nefa Digo Sebe Ah, digo Tranqui, tranqui Come, coge, coge Si es que tengo un montón de carne Estoy full además de comida 61 días sobrevividos, chaval Con muchos Son bastantes Son bastantes Son bastantes Un montón, tío Son bastantes Son un montón de días sobrevividos, eh, tío Hola Aquí mi set Estoy haciendo mi set up aquí A ver Nefa Eh, estás haciendo un nepe ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí ¿Cómo, cómo? No, no, no ¿Quién estáis llamando a mi casa? Que no ¿Estás dando a hacer mi casa? O sea, cada uno tiene su casa No, pero qué previsible es, eh Nefa ¿Pero qué le estás hablando? Muy mal No tenéis ni idea, tío Ni idea tenéis ¿No es previsible? No, se ve qué mierda de tejado que ha hecho, tío Parece que está en la casa despeinada, ¿sabes? Qué envidia de tejado, tío Bueno, la verdad es que es una mierda ¿Cómo se le pide ese que lo haya dejado? Mierda, porque no sabía cómo se hacía ¿Qué joder? Me sabía todo el rato mal Así que, da igual Mejor esto Que no como Gaku Que se lo tiene tejado en una parte, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! Es verdad No es adivinante ni en poner tejado ¡Ja, ja, ja! El Kaku Solo tiene tejado en un lado de la casa, tío ¡Qué agujero tiene el tío! Y no te da vergüenza, Kaku ¡Ay, Dios! Yo tengo una cosa que vosotros no tenéis Una cama flotante ¿Un cerebro del tamaño de un mosquito? Yo tengo una maca, Kaku Vola más Yo tengo una cama flotante Esto es como una cama flotante Bueno No, tío, ni una hoja Es que desgraciado Te habéis pillado todas, ¿eh? Sí El nefa Pues si el tío se ha echado la cajadita grande El nefa dice ¿Sabes? Tengo aquí tres plantas que me han dejado No puedo hacerme ni mi casa Es solo un nepe, tío, nefa Que no, que no lo quería hacer Ahora lo voy a hacer, polixto No lo quería hacer, díde Qué mentiroso, loco Hecho Y el se había puesto aquí una pared de revés Ese tío no sabe ni eso ¿También? Joder, macho Me hay que admitir que la de Nexo está guapa, ¿eh? ¿Dónde, eh? Aquí Estoy yo Ah, es verdad Bueno, no la voy a dejar así Y esta es la faga, aparte la de mi casa No, estaba viendo, está guapa Y la de Kaku Eso termina ¡Arre! Ala, se ha hecho un reloj Guitarra, lo quiero No, no, no No me robéis cosas de mi casa No se vale robar cosas ¿Qué hora es? No se vale robar cosas No, no se vale robar cosas Yo empecé a hacer otro farol Quiero que mi casa está bien iluminada Tío, ¿qué casa de mierda os habéis hecho? Tío, qué envidioso Qué envidioso Sí, se ríe de casa y mira lo que tiene aquí Bueno, si no me quedan hojas, mongolo Una casa pija, ¿sabes? Uy, por Dios Qué básicos Qué básicos Que le ha puesto la radio para trabajar Te ha puesto la radio todo el tío ¡Míralo! Claro Qué guarro el tío Se ve, se ve, se ve ¿Qué? Ven a ver, ven a que la va a quedar en aquí Voy ¡Epa! Déjame, déjame, déjame un momento Hola, buenas tardes Servicio de comida rápida ¿A qué le pongo? Pues me puede poner usted un plato de espaguetis Por supuesto ¿Y para beber? Talentitos, eh Para beber un refresco Puedo dejar mal a mi casa, me habéis dado cuenta, ¿verdad? ¿Y luego? Qué envidia De postre aquí en un yogur Y luego Ya está, de momento ya está Y luego Nada, ya está Y luego Nada, gracias Es increíble la envidia que me tienen de mi casa Ah, claro Es una casa como la de esta de Bob Esponja Tú, que van con el gorrito El helado Es de Stranger Things, tú La tienda de helados Vente, vente La verdad es que tan guay la cabañita, eh Ah, la, ahí está Casa de Nexus Ahí está ¿Podemos ir a tu casa a dormir? Espérate, espérate No entrar O algo así Fijo, eh O no se admiten mongolos O alguna cosa así, eh Ya está Kakuro ¡No, pa! Yo no soy Kakú ¡Entra, segrete, entra! Kaku no, adiós ¡Arre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobrecito! Yo quería Kakú Pero es lo que hay Mira, ya que me has invitado a tu casa Yo te traigo un... Eh, Nexus ¿Un salón? ¿Qué? Dejes salir de la casa Hola, que original Pues para mí la casa Eh... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, va, venga, va ¡Ja, ja, ja, ja! He guardado la partida Tira la atada ya A ver Vale Voy a tirar el del medio Vale, a ver qué pasa Vale No, no se ha ni movido, loco Y si quito este Y luego este No se cae, tío, eh Se ha caído un cacho Ah, no, pero solo se ha caído A ver, dale más, dale más ¡Uy! Se ha caído un trato súper grande, loco No, no, este, este, este ¡Ojo! ¡Que va, eh! ¡Preparados! ¡Ataray abajo! ¡Oh! ¡Loco! Ahora se muere la gaviota esa ¡Tío! No, 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 no No puede quedarse así ¡Uy, tío! Tenía que haber estado alguien arriba, tío ¡Gracias! 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 Gracias.